Aquí se fue el picadillo Mira, a mí no me señales Que me bajes el dedo Que no me señales Bájame el dedito ese Ahora Ven y crítícame, yo soy así Yo soy así, pues porque sí Y así nací, me crié así Me voy a morir así, oh sí Ven y crítícame, yo soy así Yo soy así, pues porque sí Y así nací, me crié así Me voy a morir así, oh sí Yo soy el que nadie entiende El loco demente La voz del pueblo El más buena gente Todo lo que yo te hable Va a ser desagradable Muy inteligente Y supuestamente poco saludable Gracias a mis insultos Los niños tienen que escucharme Con la supervisión de un adulto A los que me critican A veces me dan ganas De tener una varita mágica Para convertirlos en rana Sentarlos en el marco de mi ventana Y volarles la cabeza Como se la voló Nirvana Pero yo soy un tipo tranquilo Calmado, quieto Bastante pasivo Con casi nadie me meto Excepto con los religiosos Reguetoneros, políticos, moralistas Bob, Dariel, FBI, la policía Y por ahí sigue la lista En una misma oración Repito mil veces la palabra a fuego Me gusta ver televisión Mientras me toco los huevos Me gusta olerme los sobacos Pa' ver cómo huelen También acepto que antes Escuchaba a Van Halen Siempre sufro de insomnio Le tengo miedo al matrimonio Antes de casarme prefiero Pelear con veinte demonios Morir de una sobredosis Tirarme diez paraplejicas Vender un millón de copias Con una letra genérica Enivícícame, yo soy así Yo soy así, pues porque sí Ya soy así Me crié así Me voy a morir así Oh, sí Enivícícame, yo soy así Yo soy así, pues porque sí Ya soy así Me crié así Me voy a morir así Oh, sí Estudié en escuela pública Y también en privada Por eso es que en la calle Me salen bien las jugadas A veces los del barrio Tienen la idea equivocada Y no saben que mi derecha baja Igual de pesada Soy clase media-baja Desde la placenta Toda mi vida trabajé Para pagar la renta Ando sin reloj No tengo calendario No creo en los modales Ni tampoco en diccionario Creo que a veces me paso de la raya Con mi letra violenta También creo que no voy a llegar Hasta los cuarenta No me importa si todo lo que escribo A ustedes los ofende Tampoco me importa un carajo Si este disco vende Si yo quisiera vender algo Montaba una tienda Prefiero regalarte música Aunque tú no la entiendas Yo digo 50 malas palabras por segundo Porque la realidad es que me gustaría Cambiar este puto mundo Vivir una vida real Como un ataque al corazón Real Como tener sexo sin condón Real como cualquier barrio De cualquier planeta Real como mis hermanas Que no se han hecho las tetas Me gusta que por mí discutan Y que se peleen También me gusta que me aplaudan Y que me abuchen Me gusta dar lo que doy Me gusta ir donde voy Me gusta ser como soy Así que Oye Ven y criticame Yo soy así Yo soy así Pues porque sí Ya soy así Me crié así Me voy a morir así Oh sí Ven y criticame Yo soy así Yo soy así Pues porque sí Ya soy así Me crié así Me voy a morir así Yo soy así Yo soy así Súpaté 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 Súpaté